Mi nombre y soy del grado C4. Pregunta, ¿cuál fue el rol que desempeñaste en el proyecto? El rol que desempeñé en el proyecto fue ser reportera de guerra en la actividad de la simulación de la guerra y pues aporté ideas para desarrollar ese proyecto. ¿Por qué crees que es importante las TIC en la educación? Las TIC son importantes en la educación porque es como otra forma de aprender, una forma interactiva y pues es dar un uso positivo a la tecnología. No siempre hay redes sociales, Facebook y todo eso. ¿Qué te gustó del proyecto y qué no te gustó de este? Me gustó el proyecto que salí un poco de la rutina del colegio y descubrí nuevas herramientas virtuales para desarrollar mi creatividad e ideas.